El pasado 6 de agosto los dominicanos fueron sorprendidos con el arribo a aguas territoriales dominicanas de 14 esqueletos en esta embarcación, la cual fue descubierta por un pescador, su hijo y un amigo en aguas territoriales entre Gaspar Hernández y Río San Juan en el Atlántico. Y es que la sorpresa mayor fue que la embarcación venía desde Senegal en el continente africano y que los cadáveres llevaban más de 6 meses a la deriva en alta mar. Esa embarcación llegó ahí debido a las corrientes marinas, la brisa, lo que se le llama la deriva. Muy probable que haya salido de las costas de África. En la embarcación fueron hallados 50 celulares y una mochila llena de paquetes de drogas. Todavía es un misterio el hallazgo de las osamentas, drogas y otros elementos encontrados en la embarcación a la deriva. Pero las autoridades siguen investigando. Fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y nací de la regional Santiago para los fines de autopsia y poder determinar las causas de la muerte. Se trataron de 14 cadáveres ya en estado avanzado de composición y por la documentación que tenían se tratan de ciudadanos que son del continente africano, de Senegal, de Malí y Mauritán. Esos eran los documentos que portaban. Eso es lo que puedo decir. Ya las circunstancias en que ocurrieron los hechos serán dadas conforme la investigación se vaya realizando. Los 12 paquetes de cocaína hallados en la embarcación fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Santiago de los Caballeros y luego a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nos habían varias personas fallecidas, al parecer eran de residencia afroamericanas. Sin embargo, estamos investigando la procedencia. Como puedo ver ahora mismo, ahí se ocuparon alrededor de 12 kilos de resultante cocaína. Y nada, lo que queda ahora es investigar la procedencia de eso y en eso es que estamos ahora mismo, tratando de investigar cuál es la procedencia. Las labores de identificación de las 14 osamentas están avanzadas y las autoridades iniciaron el proceso para obtener la cooperación de los países africanos, de donde se presume que provenían los ahora fallecidos, que son Senegal, Mali y Mauritania. Según la directora general del INASIF, Sonia Lebrón, ya se han realizado odontogramas, toma de muestras para análisis del ácido desoxicribonucleico, ADN y otros estudios, pero hasta el momento no se han podido identificar los fallecidos por los métodos habituales, dada la falta de información ante MORTEN. La información proporcionada por esos países permitiría compararlas con los resultados de las pruebas de los peritos forenses del INASIF, pero la identificación total de las osamentas puede tardar un tiempo. Según la organización no gubernamental Caminando Frontera, 4.800 personas han fallecido en la ruta canaria en los primeros cinco meses de este año. Para proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez